Uuuuh Ey, 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 ey Soy un lobo Me los cojo No perdono ni abandono a esos volos Como globos los detonan Ey, voy aullando Voy volando A los giles destrozando Ellos me andan mandando No saben con quién están hablando Me están mirando, soy el que no está hueveando Voy triunfando, escalando A mí nadie me anda mandando Me las sudan, aquí no hay dudas Soy el que las deja mudas, las desnuda y las cuida No hay dudas, todas mudas Son las que me miran y suspiran Solitario, siempre ando Soy el que va liderando Siempre me ando grabando Voy hablando, viralizando Lo estás escuchando Así es como me agrando La desarmo, armo el mambo Aquí yo soy el que mando Vi la luna, mi tribuna Limusina, me iluminan esta vida Voy aullando, caminando Voy cantando, derribando a los bastardos que andan ladrando Comentando y fundando Soy Felipe Que la flipen, no se piquen, no se piquen ni critiquen Son un chiste, no resisten Y me envisten Te caíste, ya te viste Aquí no existen Hombre lobo, yo te como Con mi tono la de tono Voy aullando, lo estás escuchando Y no me estoy ni esforzando Voy ganando No se enoje, en mi noche A mí todos me conocen Soy el Briones Con mis dones Y condones Se las come Puro fomes Enojones Sin condones Ni cojones Soy el Briones Ey, ey Arroo 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 Arroo